Pobre mi madre, querida ¿Cuántos disgustos me he dado? Pobre mi madre, querida ¿Cuántos disgustos le he dado? ¿Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida En un rincón la he encontrado? ¿Cuántas veces escondida, llorando triste y vencida En un rincón la he encontrado? Ella es la madre en este mundo La única que nos perdona Hijos, qué madre tenéis Oír esta voz que retumba Sin duda y en un segundo, con sentimiento profundo Sabe amar y no abandona Queredla mucho debéis Y si muerta la tenéis Lloradla sobre la tumba Pobre mi madre, querida Cuántos disgustos le he dado Lloradla sobre la tumba Lloradla sobre la tumba Lloradla sobre la tumba